Listo, pues nos vamos ahora con Cinder y Pepe. Cinder que quedó en tercer lugar recientemente en el bien de gloria número 8. Claro, acabo de perder con Cinder y jugar por primera vez con él. ¿Cómo lo es? Es un gran jugador. Realmente, aunque estoy un poco acostumbrado a jugar contra Sonic, me parece que es un gran Sonic y que sabe hacer todos los combos. Vas con KBT supongo. Sí. Entonces, en efecto no es nada igual de un Sonic a otro, pero más o menos di un poquitito de batalla. Sí, pues este Cinder sí es un de ahorita, todavía no sabemos el ranking, pero es el segundo lugar actual, justo abajo de Pablo. Y pues sí, en el billón de gloria lo demostró quedando en tercer lugar, ganándole dos veces a Don Papi, ganándole a Bardock, que es un muy muy buen jugador. Y igual, pues con Fer sí la tuvo complicada y con Palo, porque pues ellos ya están muy muy locos. Fer no está en el segundo lugar porque no ha ido muchos torneos. El que tiene tres torneos en todo el año, entonces el coro está bajito. Pero bueno, ahorita vamos a Pepe ya con ventaja. Claro. Yo creo que este match también ha sido favorable a Cinder, porque lo hemos visto jugar contra Fer, que también usa Fox, entonces debes saber varios trucos. Eso es todo, creo. Sí, así como dices, pues sí en el entrenamiento, ¿no? Y en el DP no sé qué tanto Sonics haya, para que Pepe esté como listo, que recuerde... O sea, no recuerdo realmente como Sonics de gran, gran, gran y de mismo DP. Y Cinder ahí lo vemos apretando el acelerador, subiéndole ya un montón de porcentaje a Pepe. Pero Pepe tampoco se queda atrás, atrás de hacer lo suyo. Yo creo que es mucho un juego mental ahorita entre ellos dos. Sí. Para saber qué va a hacer uno y el otro. Y aparte es un entrenamiento rápido, ambos se mueven muy rápido. Y eso vuelve más complicado, ¿no? Tienes que pensar en la mitad de tiempo de lo que pensarás con otros personajes. Claro, nunca va a ser lo mismo jugar contra dos rápidos, un rápido y un lento. Ahí consigue el grab, lo cacha, corriendo hacia él. Pepe lo leyó, o sea... Vas a correr hasta mí sin hacer nada. Ahí está, te agarro. Creo que Sonic ya se va con un backer. No, no creo que... Le va a faltar un poquito más. Sí, no, yo creo que le falta por lo menos 10% para poder... Es con el backer. Uy, buscando el 2-frame con el forward smash. No sal... No va a ser, don Chico. Qué buena de parte de Pepe. ¿Qué va a ser? Igual buscando el 2-frame. Claro. Contra Sonic es muy complicado. Sí, no. Uy, estuvo cerquísimo. Sí, claro. Ya cualquier backer mata, creo yo, en la orilla. Y en el centro probablemente tiene mucho range. Yo creo que incluso un grab de Sonic, ahí se fue. Pepe consigue el lock smash, castiga bien esa opción de Cinder. Y uno estuvo en otro jugador. Claro. ¿Crees que siga con Fox? Yo creo que se va a quedar con Fox. Porque normalmente juega Mario Cloud. Entonces, me sorprende haber hecho Fox. Sí. A Pepe sí no lo conozco, entonces yo creo que se puede quedar con Fox. Le fue muy bien. Sí. Pues Pepe es un muy buen jugador del F. Es, este... Hace team con Chak. No sé si dedicas a Chak. Ah, un poco, un poco. Apenas he estado viendo. Hacen team ellos dos de ya hace como... Desde este año empezaron a ser team en todos los torrentos a los que van. Y... Y pues imagínate, o sea, para que haga team con Chak pues es... Debe ser muy bueno. Sí, es del nivel. Y en dobles es muy, muy bueno. Es mucho mejor que en sí. Así es demasiado bueno en dobles. Sí, no. Debe ser uno de los grandes teams de México, yo creo. Sí. Suelen quedar en top 3 junto con... Brian y Yuva. Y Javi y... ¿Cómo se llama? Eh... Captain Levi. Que son otros que también nos escuchamos a ti. Sí. Pero bueno, regresando ya al segundo juego, nos vamos de nuevo a Tauntlet City. Qué buena opción. Sí, ninguno de los dos se deja. Los dos saben que sus combos pueden entrar luego, luego. Peligro para Cinder. Peligro para Cinder. Cada vez más porcentaje. No se hubiera ido, pero... Ahí pasa el upper. Uh, excelente. La especial de Cinder. Me agradó mucho cómo retomó el trampolín después de hacer el primer upper. Para cazarlo de nuevo. Estoy poniendo en más como peligro a Pepe. Claro. ¿Ball throw? Uh, excelente movimiento, Pepe. Uh, muy buena. Lo leyó completamente... No, no. No. Ah, esto no es Millie. Sí. Sí, yo dije, no. Ayer estaba jugando Millie y sí, 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 así como... Sí. Me sacó muchísimo dueno. Sí, no, la primera vez que agarró Fox aquí, también vi que podía volver y aproveché. Maravilloso. Sí, no. Entonces tú jugabas Millie. Sí, este, Millie y Project M. No, es porque también hay comunidad de Millie aquí. Ayer fue el weekly de Millie. Pero si quieres caerle, pues ahí está listo también. Cinder. Muchas gracias por eso. ¿Ya consiguen emparejarse? Sí, sí, sí. Cinder leyendo ya las opciones del downer de Pepe para bajar de la parte alta del escenario. Y Pepe va por todo en las plataformas. Creo que Cinder va a quedar mejor posicionado porque le gusta jugar más abajo. Aunque... Creo que va muy bien. Cinder buscando todo, hacer sus combos. Disculpen, disculpen. Me agrada. Haciéndole. Eso matas y pegas con el hitbox que no es Spike. Ok. Entonces ahí, desafortunadamente a Cinder le salió el hitbox que no era. Así es. Pero vemos que Cinder ya logró leer completamente a su oponente y... Va a pagar con todo, honesto. Sí. Sí, 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 sí cobró mucha ventaja. 119 a 40 es una situación muy cómoda realmente para Cinder. Mientras se mantenga así, seguro, paciente. ¿Va a hacer up smash? No. Le gusta hacer el tech chase. Leerte el tech in pace con up smash o leerte el tech hacia adentro con forward smash. Y ahí lo tenemos. Así es. Uno a uno. Probablemente Pepe sí cambia de personaje ahora. Probablemente sí. No lo sé. O sea, yo creo que leyó muy bien a Fox. Y entonces es muy probable que cambie, pero vemos que... ¿No? Van a Battlefield. Directo con el mismo personaje, nada más cambiando el escenario. 3, 2, 1. No sé qué tan buen escenario es para Fox. Algo sí, algo está extraño. Porque... Sí. Este... Fox es muy bueno matando por arriba. Y Battlefield es de los escenarios más altos. Sí. Entonces no sé qué tan buena elección es ir a Battlefield. Dreamland. Tal vez sea Dreamland. Que tiene una... Final. Final. Un clásico para Fox. Pues nos vamos ahora sí después de ese cambio de escenario a Final. Final. Y creo que puede perseguir mucho aquí Pepe a Cinder. Pero Cinder creo que se siente muy cómodo en Final. Claro. Este... Yo creo que la mayoría nos sentimos todos en Final. Es un escenario muy sencillo. A mí no me agrada tanto. Yo uso Donkey. Entonces... Ah. Sé que debería aprovechar que no tienen dónde huir. Pero... Siento que siempre me convean. Sí, no, no. Hay... Hay muchos que... Personajes que... Se ven bien en Final. Muchos que no. Entonces... Todo depende también del personaje que uses. Buen Trump. Y como decíamos hace rato... Ahora Pepe es el que ya está así como con... El PDF de Cinder en la bolsa. Lo descargó y... 4% sobre 62. Claro. Yo creo que ese... Upper es algo muy ventajoso. Tiene... Cloud en este... Digo, este... Pox. Pox. Que Cinder no espera que le peguen cuando él está cazando de golpe. Claro. No muchos personajes pueden hacer eso. En mi opinión. Castiga bien. Va a ser el trampolín. Uy. Se adelanta con ese backer. Me acuerdo que el trampolín era una mejor opción que el backer. Es más segura. Totalmente. Pero el backer... Mata. Sin pegada. Excelente. Lo espera y castiga el take hacia adentro. ¿Puedo saltar? No. Tomando una opción de roll para tomar el centro del escenario. Ahí estuvo. Va a tequear. No tequea. Salió muy lento. Sí, no. Mucho más lento de lo que hubiera esperado. Sí, no. Se espera que sea más rápido eso. Sí. O quizá como el escenario tiene un hoyo, o sea, está como más hacia adentro. Se tardó más en llegar a la pared y fue lo que le pudo haber afectado a Pepe el tiempo para que tequea dejo. Tal vez... Yo creo que es más eso, porque no calculas lo que es Final. Ajá. Tienes más calculado cosas como Battlefield, que es más pequeño. O las zonas como más arriba de los escenarios, que es parecido a casi todos. Ah, sí. Cinder buscaba ahí la conversión del Spike. Y eso es todo. No, ahí. Tenemos el abracito. Claro, todo. Muy buenas matches. Y pues sí, 2-0. No, 2-1 para Cinder. 2-1. No, 3-0. No. No.